María ha sido llevada al cielo, se alegra el ejército de los ángeles. El Señor esté con ustedes, lectura del santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa en la montaña a un pueblo de Judá. María entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a vos en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, darriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy celebramos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, y tomando unas palabras del Papa Benedicto XVI, un homilía precisamente en el año 2007, comentando sobre todo el pasaje de la primera lectura que hemos escuchado del libro del Apocalipsis. En su gran obra, La Ciudad de Dios, San Agustín dice una vez que toda la historia humana, la historia del mundo, es una lucha entre dos ciudades, entre dos amores. El amor a Dios, hasta la pérdida de sí mismo, hasta la entrega de sí mismo, y el amor a sí mismo, hasta el desprecio de Dios, hasta el odio de los demás. Es una gran lucha entre estos dos amores. Esta misma interpretación de la historia, como lucha entre dos amores, entre el amor y el egoísmo, aparece también en la lectura tomada del Apocalipsis, que acabamos de escuchar. Aquí, estos dos amores se presentan en dos grandes figuras. Ante todo está el dragón rojo fortísimo, con una manifestación impresionante e inquietante de poder, sin gracia, sin amor, del egoísmo absoluto, del terror, de la violencia. Cuando San Juan escribió el Apocalipsis, para él este dragón personificaba el poder de los emperadores romanos anticristianos, desde Nerón hasta Domiciano. Este poder parecía ilimitado. El poder militar, político y propagandístico del Imperio Romano, era tan grande que, ante él, la fe, la Iglesia, parecía una mujer inerme, sin posibilidad de sobrevivir, y mucho menos de vencer. ¿Quién podía oponerse a este poder omnipotente, que aparentemente era capaz de hacer todo? Y sin embargo, sabemos que al final venció la mujer inerme. No venció el egoísmo ni el odio, sino el amor de Dios. Y el Imperio Romano se abrió a la fe cristiana. Las palabras de la Sagrada Escritura trascienden siempre el momento histórico. Así, este dragón no sólo indica el poder anticristiano de los perseguidores de la Iglesia en aquel tiempo, sino también las dictaduras materialistas anticristianas de todos los tiempos. Vemos de nuevo que este poder, esta fuerza del dragón rojo, se personifica en las grandes dictaduras del siglo pasado. La dictadura del nazismo y la dictadura de Stalin tenían todo el poder, penetraban en todos los lugares, hasta los últimos rincones. Parecía imposible que a largo plazo la fe pudiera sobrevivir ante este dragón tan fuerte que quería devorar al Dios hecho niño y a la mujer a la Iglesia. Pero en realidad, también en este caso, al final el amor fue más fuerte que el odio. También, hoy el dragón existe en formas nuevas, diversas. El Papa Benedicto XVI, cuando predicaba, lo hacía con mucha, con esa sencillez que tenía, pero estas palabras, las palabras que él decía eran bien fuertes. También, hoy el dragón existe en formas nuevas, diversas. Existe en la forma de ideologías materialistas. Yo hoy existe también en esa forma que se llama ideología de género. Que nos dicen esas ideologías materialistas, nos dicen, es absurdo pensar en Dios, es absurdo cumplir los mandamientos de Dios, es algo del pasado. Lo único que importa es vivir la vida para sí mismo, tomar en este breve momento de la vida todo lo que nos es posible tomar. Solo importa el consumo, el egoísmo, la diversión. Esta es la vida, así debemos vivir. Y de nuevo, parece absurdo, parece imposible oponerse a esta mentalidad dominante con toda su fuerza mediática, propagandística. Parece imposible aún hoy pensar en un Dios que ha creado al hombre, que se ha hecho niño, que sería el verdadero dominador del mundo. también ahora este dragón parece invencible, pero también ahora sigue siendo verdad que Dios es más fuerte que el dragón, que triunfa el amor y no el egoísmo. habiendo considerado así la diversas representaciones históricas del dragón, en definitiva es Satanás, el demonio, veamos ahora la obra, la otra imagen, la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada con doce estrellas, también esta imagen presenta varios aspectos, sin duda un primer significado es que se trata de la Virgen María, vestida totalmente de sol, es decir, de Dios, es María que vive totalmente en Dios, rodeada, penetrada por la luz de Dios, está coronada por doce estrellas, es decir, por las doce tribus de Israel, por todo el pueblo de Dios, por toda la comunión de los santos, y tiene bajo sus pies la luna, imagen de la muerte y de la inmortalidad, María superó la muerte, está totalmente vestida de vida, elevada en cuerpo y alma la gloria de Dios, así en la gloria, habiendo superado la muerte, nos dice, ánimo, al final, vence el amor, en mi vida dije, y aquí la escrava del Señor, en mi vida me entregué a Dios y al prójimo, y esta vida de servicio, llega ahora a la vida verdadera, tened confianza, tened también vosotros la valentía de vivir así, contra todas las amenazas del dragón, qué bonito, viví, tened confianza, tened también vosotros la valentía, debemos tener la valentía de vivir, contra todas las amenazas del dragón, y como decía el Papa, el dragón que se personifica en estas ideologías materialistas, etc., etc., este es el primer significado de la mujer, es decir, María, la mujer vestida de sol, es el gran signo de la victoria del amor, de la victoria del bien, de la victoria de Dios, un gran signo de consolación, pero esta mujer que sufre, que debe huir, que da a luz con gritos de dolor, también es la iglesia, la iglesia peregrina de todos los tiempos, en todas las generaciones, debe dar a luz de nuevo a Cristo, darlo al mundo con gran dolor, con gran sufrimiento, perseguida en todos los tiempos, vive casi en el desierto, perseguida por el dragón, pero en todos los tiempos la iglesia, el pueblo de Dios, también vive de la luz de Dios, y como dice el evangelio, se alimenta de Dios, se alimenta con el pan de la Sagrada Eucaristía, así la iglesia, sufriendo en todas las tribulaciones, en todas las situaciones de las diversas épocas, en las diferentes partes del mundo, vence, es la presencia, la garantía del amor de Dios contra todas las ideologías del odio y del amor, fíjense, el Papa dice contra todas las ideologías del odio del egoísmo, perdón, dije el amor egoísmo, al final vence la iglesia, al final vence Dios, por más que parezca que está siendo aplastada la iglesia y que ese dragón prepotente y parece omnipotente, pues perdonen, ante Dios es una pulga y Dios la pisa y ya está y se acabó, por eso confiemos, que bonito, es la presencia, la garantía del amor de Dios contra todas las ideologías del odio y del egoísmo, ciertamente vemos como también hoy el dragón quiere devorar al Dios que se hizo niño, no temáis por este Dios aparentemente débil, la lucha es algo ya superado, también hoy este Dios débil es fuerte, es la verdadera fuerza, así la fiesta de la asunción de María es una invitación a tener confianza en Dios y también una invitación a imitar a María en lo que ella misma dijo y aquí la esclava del Señor me pongo a disposición del Señor esta es la lección seguir su camino dar nuestra vida y no tomar la vida precisamente así estamos en el camino del amor que consiste en perderse pero en realidad este perderse es el único camino para encontrarse verdaderamente para encontrar la verdadera vida contemplemos a María elevada al cielo renovemos nuestra fe y celebremos la fiesta de la alegría Dios vence Dios vence la fe aparentemente débil es la verdadera fuerza del mundo el amor es más fuerte que el odio y digamos con Isabel bendita tú eres entre todas las mujeres te invocamos con toda la iglesia Santa María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que bonitas palabras de Benedicto 16 para alentarnos a tener esta confianza esta valentía de ir contra todas las amenazas del dragón es una gran fiesta celebramos la fiesta de la victoria del amor sobre el odio reflexionamos brevemente sobre el evangelio y la humilía que acabamos de escuchar de la victoria de la victoria de